2 de la tarde con 20 minutos, continuamos en Fútbol como Cancha por RPP, la voz de todo el Perú y vamos a establecer contacto a esta hora de la tarde, 2 de la tarde con 20, con uno de los futbolistas que en Alianza Lima ha tenido mayor impacto, ha tenido creo que un buen pasar en este arranque de temporada, igualmente él tiene su segunda temporada con Alianza Lima, su segunda parte con Alianza Lima y es Gabriel Costa a quien saludamos de inmediato. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha, te saluda el Tanque Arias. Hola Tanque, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, un gustazo y un placer estar acá. Gaby, ¿qué sensación te deja este arranque de Alianza Lima en el campeonato? Ha jugado 4 partidos y ha ganado los 4. Bueno, el sentir es que vamos progresando, del primer partido a este al cuarto, hemos mejorado un montón de cosas, seguimos en pleno aprendizaje, en pleno de conocernos como grupo, como equipo, estamos en ese proceso y estamos contentos porque se nos están dando los resultados que en fin es lo más importante. Ese volver a Alianza Lima, ese volver a estar el sábado, por ejemplo, por la noche en Matute con nueva iluminación, compartiendo con los compañeros que también son refuerzos y dándole al hincha esa alegría, ¿qué sensación tienes de este estar en Matute otra vez con camiseta de Alianza? Bueno, en lo personal me pone muy feliz y muy emocionado que la gente pueda estar disfrutando del momento que está pasando el club también, que bueno, significa que están haciendo las cosas muy bien porque es el reflejo de la dirigencia del club que se está avanzando muy bien y bueno, la gente hoy en día puede ir al estadio, lo puede disfrutar, puede disfrutar del entorno, bueno, del equipo, así que de nuestra parte lo único que nos queda es brindarle y poder darles felicidad a la hora de, bueno, de ganar los partidos. Gabriel, ¿cómo estás? Alan Díaz, te saluda, un abrazo, gracias por contestar la llamada. ¿Qué te ha sorprendido del Chicho Salas? ¿Qué te ha sorprendido del técnico de Alianza? Técnico peruano, joven, que agarra la maneja de un club grande como Alianza. Bueno, sorprender, creo que no me sorprende porque él como jugador tiene su personalidad, tuvo su personalidad, ahora como técnico está, bueno, está arrancando como técnico, son sus primeras experiencias, no es fácil agarrar un equipo grande y que pueda salir campeón también, es un mérito importante también de él, así que obviamente que esta debe ser una linda, muy linda experiencia para él como hincha y bueno, ahora le toca como técnico, así que de verdad, de verdad me pone feliz, feliz por el momento que está pasando también, así que de sorprender no me sorprende nada porque en el fútbol esto va día tras día, mejorando, adquiriendo conocimiento, ir creciendo en lo que es el tema de ser técnico, así que, pero sí me pone feliz por cómo lo está llevando y bueno, y se le nota feliz también a él. Cuando firmaste contrato con Alianza, firmas contrato, te dan el lapicero, lo firmas y te dan una mochila, la mochila de la Libertadores, ¿cómo manejar esa mochila? Bueno, creo que a la hora del contrato fue una decisión familiar, así que después, bueno, obviamente que uno ve el papel de lo que se le viene en el año, de lo que va a enfrentar, y bueno, obviamente que lo único que nos toca a nosotros es poder prepararnos para lo que es el campeonato, hacer lo mejor posible en el campeonato, y después obviamente que la Libertadores es un campeonato aparte, son partidos muy distintos a la preparación de cada partido de fin de semana del campeonato local, así que hoy estamos enfocados, sinceramente, sin ponerme la radio o el disco, de que hoy nos tenemos que preparar para el partido de Huancayo, que va a ser más importante, así que obviamente que después vendrán los partidos de Libertadores para prepararlos de la mejor manera. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Paul Pérez, felicitaciones por el triunfo del fin de semana. Gabriel, te quería preguntar sobre cómo va la comprensión dentro de la cancha con Reina y con Zabac, porque uno ve Gabriel Costa, Reina, Zabac, parece una delantera de selección, la que tiene hoy a Elianza Lima. De verdad, bueno, yo me siento muy cómodo a la hora de estar en el equipo, con los compañeros, está Reina, está Zabac, está Barco, está Pinto, hay un montón de jugadores que también están en muy buen nivel, creo que la competencia está siendo buena, después está la decisión del técnico de tomar quién fue o no, pero sí que hay un montón de jugadores que sí que son lo importante, obviamente que ellos también, como Reina, bueno, también por el tema de que es un jugador de selección, Zabac recién está llegando al país, se está adaptando a lo que es el club, así que feliz, feliz, feliz por ellos, cómo lo están haciendo también, cómo están interpretando a la hora de competir. Gabriel, ahora, cuando se da el penal, yo la verdad que me imaginé que ibas a patear el penal, que ibas tú a acercarte a patear el penal, ¿no? Porque te hemos visto patear penales en Colo-Colo mucho tiempo, sin embargo se enfrascaron ahí en una discusión Zabac y Andrés Andrade, tú no te metiste para nada, ¿no? Yo pensé que te ibas a patear porque tiene historia en Alianza Lima y porque evidentemente estás habituado a hacerlo. Yo estaba más preocupado por la pelea que por el penal. No, porque si te acercas. Sí, me acerco, pero bueno, como yo lo conozco a Federico y lo conozco de chico, y bueno, me acerqué, estaba muy caliente, siempre fue así, pero sí que el penal obviamente lo puede agarrar cualquiera porque se entrenan, se entrenan bien, nos entrenamos muy bien a la hora de patear penales y estamos todos aptos para patear penales. Después cada uno el que tenga más confianza, si la agarra o no, ya obviamente que es dependiente cada uno, pero se dio para que pateara Andrade y bueno, lo hizo muy bien y bueno, lo bueno que convirtió y nos pudo ver también el triunfo para tranquilizarnos también. ¿Cómo estás Gabriel? Te saluda Andrea Clousa, felicitaciones por el triunfo. Mencionas que de su primer partido al de ahora han mejorado muchísimo, pero todavía tienen que afinar por ahí algunas cosas. ¿Qué sientes tú que le falta mejorar a Alianza Lima para decir podemos dar pelea en la Libertadores sobre todo? Y hacer un equipo nuevo con bastante incorporaciones nuevas, obviamente que no es fácil ir conectando, obviamente que hemos mejorado un montón del primer partido. Sí que hay cosas que mejorar y bueno, que se dan también en los partidos también en la generación de confianza a la hora de una terminación de jugada, a la hora de poder llegar y de terminar también la terminación para que termine en gol, pero sí obviamente que eso se mejora y bueno, se mejora en confianza también individual y colectivamente. Gaby, estamos conversando con Gabriel Costa, futbolista de Alianza Lima. Gaby, te pido unos minutos para poder ir a la pausa y volver y seguir conversando contigo. ¿Puede ser? Bueno, si no entiendo, es porque no me puede. Vamos a la pausa, gracias Gabriel. Vamos a la pausa y continuamos con Gabriel Costa en Fútbol como Cancha. Continuamos con ustedes en Fútbol como Cancha. Estamos con Gabriel Costa, futbolista de Alianza Lima. La pregunta a continuación corresponde a Andrea Closa. Sí, Gabriel, a ver, mencionabas hace un momento que tu decisión de volver a Alianza pasa por un tema familiar, digamos por una decisión familiar. Evidentemente es un lugar en el que te sentiste cómodo y por ello seguramente también apostaste por volver a vestir la blanquiazul. Por aquí trascendió que te quiso Universitario de Deportes. ¿Qué tan real fue esto? ¿Te buscó Universitario? ¿Por ahí existió otro equipo peruano también que te llamó? Sí, no, obviamente que sí, que fue una decisión familiar y bueno, y pudimos llegar a una conclusión y bueno, se nos dio y bueno, se nos dio en un montón de condiciones y bueno, pudimos llegar. Y después el tema de Universitario, hubo una conversación por Manuel, que lo conozco, que lo tuve en Cristalli, pero no llegó a muchos, fue una conversación, amaba un comentario y bueno, nada. Estamos conversando con Gabriel Costa, futbolista de Alianza Lima. Gaby, ese tema de... ¿a ustedes les toca, les molesta, les fastidia que siempre se hable del tema de la Copa Libertadores y de la cantidad de partidos que Alianza tiene sin ganar? No, el de jugar una Copa Libertadores es para nosotros algo muy lindo. A lo otro... Estamos... De cosas que... Gaby, a ver si... Sí, sí, sí. ¿Tenemos la comunicación? ¿Sí? Estamos, continuamos, te escuchamos, Gaby. Ah, ok. Y sí, que para nosotros es muy importante hoy la Libertadores. Bueno, después están los otros temas que no se ha dado, por un montón de otras cosas, de otros momentos. Hoy creo que nos estamos preparando para que llegue, bueno, a ese momento y podamos entregarnos al 100% para que, bueno, para que esa ilusión de la gente, del cuerpo técnico, del equipo en general, en lo personal, en todo, podamos dar una buena imagen y podamos romper esa barrera de no poder ganar en Libertadores. Y obviamente que nos estamos preparando para eso y obviamente con la ilusión intacta. Has tenido un buen rendimiento cuando jugaste en Colo-Colo, ahora en Alianza andas bien. ¿Te sorprende no haber sido considerado por Juan Reynoso en la selección? A ver, son decisiones propias del técnico. Si uno está o no está, bueno, es dependiente. Como te digo, es una decisión de él. Yo, lo único que me toca a mí es estar preparado, haciendo lo mejor en mi equipo y poder ayudar a mi equipo para que podamos ganar. Y después, obviamente, que eso es dependiente del técnico, si me cita o no, es una decisión propia. Así que yo estoy tranquilo porque yo sé que yo me entreno, que me preparo para poder estar bien. Y bueno, obviamente que siempre estoy con esa ilusión de poder estar en la selección. Ahora, llama la atención, Gaby, que no haya ningún nacionalizado, que no esté Horacio, por ejemplo, Calcaterra, tu amigo que jugó contigo en Cristal, que no estés tú tampoco. O sea, da esa sensación que Juan Reynoso a los extranjeros o a los nacionalizados todavía no los tienen los planes. Bueno, es una casualidad que nos temo, pero bueno, ya llegará el momento y si no llega, bueno, obviamente que uno siempre está agradecido porque siempre le brindaron lo mejor y bueno, de nuestra parte también, obviamente que lo único que nos toca es estar nosotros preparados y cuando nos toque, entregarnos al máximo. Gabriel, y para terminar con el tema de la selección, por lo menos de mi parte, seguramente mis compañeros por ahí pueden ahondar, ¿te quedaste todavía con ganas o piensas qué hubiera pasado si jugabas el partido con Australia, el del repechaje? No, yo creo que esos momentos que pasé son únicos. Obviamente ya quedaron en la historia, ya quedaron en el pasado. Obviamente hubiese sido lindo poder estar, pero nunca voy a saber porque nunca me tocó. Así que obviamente espero prepararme y estar para cuando me toque ese momento de vuelta, obviamente estar mejor que en ese momento que estuve porque si la decisión del técnico en ese momento fue no estar es porque me faltó algo. Así que, y ahora me voy a preparar mejor para cuando toque de vuelta ese momento estar bien preparado y bueno, obviamente hacer opción para ese momento. Ahora, no necesariamente los técnicos dan explicaciones, pero tú alguna vez te le acercaste a Gareca y le dijiste por qué juego poco o por qué no jugué el partido con Australia? No, yo no pido explicaciones ni cuando juego ni cuando no juego, porque son decisiones propias. Uno te puede ver bien, uno te puede ver mal, uno te puede gustar algo, algo que uno le puede dar, algo que, algo, ¿entendés? Es una decisión propia que, no sé, los técnicos mañana se pueden levantar con un pensamiento propio y toman decisiones, y bueno, y están para eso también. Los técnicos creo que es una posición donde toman decisiones y hay que respetarlas. Sí, Gabriel, ¿y el profesor Reynoso o alguien de su cuerpo técnico ha hablado contigo desde que asumió, digamos, ha tenido algún tipo de contacto por parte de la selección? No, no me han llamado de la selección. Ahora no me han llamado nadie, así que... Pero bueno, está, no me llamaron. Ahora, vuelvo a consultarte algo de Alianza Lima, ¿no? Ahora ya con Cristian Cueva, lo presentaron este fin de semana. ¿Cómo ves su inclusión en el equipo? ¿Cómo es manejar un plantel con tantas figuras de renombre, no? Está Carlos Zambrano, estás tú, que llegas de Colo-Colo, está el mismo Cristian Cueva. Y una segunda que tiene que ver con el tema, si me permites, ¿te ves compitiendo con Cristian Cueva por el puesto o crees que Cristian Cueva va por ahí a competir con otros compañeros? Yo creo que estamos en un equipo de jugadores humildes, de jugadores que quieren mejorar el lugar, que estamos predispuestos a prepararnos para que nos vaya bien a todos. Después el técnico tomará decisiones, quien juega o no, el que esté mejor preparado o no, el que mejor rinda. Cristian hoy se está preparando para cuando le toque jugar. y eso ya va a ser una decisión del técnico, que obviamente no la va a tener fácil este año, así que feliz, feliz, feliz por eso, porque es una competencia donde te exige estar bien y poder disfrutarlo también, porque es un momento y un equipo que muy pocas veces se puede disfrutar. Gabi, la gente acá sabe que soy hinche de Cristal, yo te extraño, te extraño una barbaridad, no, de verdad, no, te extraño una barbaridad, una barbaridad, en serio. Yo pensé que ibas a preguntar algo. No, 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 solamente aprovechando que estás en la línea, te digo que te extraño, te digo que te extraño, pero bueno, es fútbol, ustedes son profesionales. Bueno, muchas gracias, y bueno, obviamente que yo les tengo un cariño enorme a Luis Cristal, a la gente, bueno, en ese momento a Luis Ligente, y a mis compañeros que siempre me trataron súper bien, obviamente que les tengo un cariño enorme, eso, ni que hablar, así que un placer que seas hincha, y bueno, que me pueda transmitir eso, y que eso me hace sentir bien, porque uno pasa por lugares donde deja todo, trata de dejar todo, y bueno, y después, obviamente que la recompensa de las personas que le puedan agradecer eso, a mí me enorgullece y me hace sentir bien. ¿Te llamó Cristal o no? Sí, hablé, 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 antes que me llamaran todos, fue el primero que me llamó, y hablé, pero no, tampoco terminó nada, y bueno, hubieran pedido que yapiemos todos, todos los hinchas de Cristal ya hubiésemos yapiado, hermano. Pero la cualidad, la cualidad de Gaby Costa es Alianza, Gaby, por favor, señor, también hay tiempo para ver que está en ese horario, por favor. Por favor. Gaby, ¿cuál es la mira en la Copa Libertadores con Alianza? La mira de poder llegar lo más lejos posible, es un torneo muy, es complicado, es complicado, es como te decía, los partidos son muy difíciles, se preparan, obviamente que está en la ilusión, la ilusión de poder llegar lejos, hoy, hoy, nos miramos, y, y, y nos vemos que, que hay un equipo donde pueda competir, que eso va a ser lo, va a ser lo más importante para nosotros, poder ir, y competir los partidos, y obviamente que llegar lo más lejos posible, pero sí que son partidos difíciles, que se preparan de diferente manera, y hay que estar mental, físicamente a otro nivel, para poder competirlo, y yo siento que tenemos, tenemos el equipo para hacerlo, así que, lo único que nos toca a nosotros, prepararnos para cuando nos toque el momento. No pasar a octavos, en la Copa Libertadores, ¿es un fracaso, o hay que esperar el grupo? Yo creo que ahora pensar eso, es un, un, un gasterío de energía, el pedo, así que, el partido, el partido más cerca, de quien tenemos, de Guancas, que, que bueno, que, que hay que prepararlo, de la mejor manera, porque es un, es un partido donde, vamos a jugar en altura, queremos ir a buscar los tres puntos, así que, ese es el partido más pronto, que tenemos, y el más importante, después llegará el momento, para preparar los otros, que, que bueno, obviamente que son lindos. Ajá, Gaby, ¿quién es el encargado, de patear penales en Alianza Lima? Todos. ¿Todos? Todos, todos los más encargados. El que la meta. El que la meta. Ah, se puede repetir la escena, entonces, ¿no? No, a ver, todos quieren hacer su gol, obviamente, que lo más lindo en el fútbol, es hacer goles, y el gol más fácil, siempre, o es el penal, alguna jugada que te cae, porque después hacer un gol no es fácil, así que, pero obviamente que todos estamos, somos un equipo, y nadie es dueño de los penales, sino el que nos puede ayudar, y el que lo puede hacer más fácil, el que esté mejor, obviamente, que lo pueda patear. Gaby, ¿quién te ha exigido más, la defensa de Cusco, o ahí tu familia, tu niña? No, mira, estoy contando los minutos, pensé que era una entrevista de 10 minutos, y me tengo que ir a buscar al otro, el más grande del colegio, vaya, 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 que me queda, dos minutos, dos minutos me queda. No te preocupes, Gaby, es nuestro estreno en RPP TV, así que, ha sido un gusto tenerte, y te agradecemos la disposición, para estar con nosotros, un fuerte abrazo. Bueno, un placer, y que le vaya súper bien. Abrazo, muchas gracias. Un abrazo, estudiante. Te extraño, te extraño, te extraño mucho, fíjate. Gabriel Costa, estuvo con nosotros, conversando, bueno, Alan, a otro que venga, también lo vas a extrañar. A todos los que se fueron, pero primero vamos a la pausa, porque si no nos fueron a nosotros. ¿Y a Herrera qué le diría? No, a Herrera no tanto. Ah, pausa. Vamos a la 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 pausa.